Con sabor y sentimiento Con las voces cautivadoras de Judy y Lady Recordando grandes éxitos No te digo algo bello pero sigo sincero Pero sigo sincero Mi cariño es infinito y mi amor es verdadero Y mi amor es verdadero Nadie sabe vida mía en la mala vida que pasó La mala vida que pasó Que cosita me habrás hecho para yo quererte tanto Para yo quererte tanto Si pudiera te lo juro que el cielo te lo daría Que el cielo te lo daría Si fueras un vaso de agua por mi sed te tomaría Por mi sed te tomaría Si porque te quiero tanto quieres que te quiera más Te quiero más que a mi vida si más quieres ya no hay más Si porque te quiero tanto quieres que te quiera más Te quiero más que a mi vida si más quieres ya no hay más Te quiero más que a mi vida si más quieres que te quiera más Te quiero más que a mi vida si más quieres que te quiera más